Esto ya va siendo el tema que teníamos preparado. Tenemos unos temas en catalán que hay gente que les gusta mucho, pero no sé si a vosotros les va a gustar mucho. Esta se llama... Pues te es vale. Vale quiere decir esto. Esto ha sido... Tenemos esta, la de Hort Mort, que ayer aprendimos cómo se dice Hort Mort en euskera. ¿Hortúa...? ¿Hortúa...? ¿Bético? Eso. El huerto muerto se llama la canción y habla del... No sé. Es para bailar también, ¿eh? ¡Vamos! Y palmas, podéis hacer palmas. ¿Queréis hacer? ¿O tenéis brazos en las manos? ¡Preen que me gusta mucho, puedes recordarles! ¡Oh, qué hora sí! ¡Preen que grabar la canción y su aceleración y su aceleración! ¡Vamos bien! A mi... yo lo hice en paz ¿Alguien así su actuar? ¿Pero esperes? No, no sé que un vuelo y no lo sé ¿No me sé que? Lo que no me importa ¿Y tu corona ya está bien? ¿Ya se acostan a la acción? ¿Quién es tu espalda? ¡Adiós! ¿No hablan Los Andes? ¿No hablan Los Andes? No me digan, en el que te desees, me desculpe, si te desculpe, si te desculpe, si te desculpe, si te desculpe. Solo te ayúdame, te duro, si te desculpe, si te desculpe, si te desculpe. Solo te ayúdame a casa, la persona me Docu pon, mi vado a navire a fer, y si acosta a melas слово, te duro, si do. ¡Gracias! Gracias.